Pasa que despierto, pasa que despierto y la palabra es una mano que me arroja, alismo, lejanía, da lo mismo. En caída libre me aprieto entre voces nuevas, esta tierra es otro huelco, el mismo techo, diferente afán. En huida canto a la muerte en esta semejanza que duele, esta ciudad me arde la piel, mi semilla y el hueso. Pasa que despierto y extraño al saguaro y a la piedra, las palomas, los caballos, las hormigas y los perros, las ramas y las tejas, las ranas y las plegarias. Pasa que despierto de terco sueño y ligero aroma de insecto adivino las cuartadas del día, ¿Hacia dónde ahora? Esta mi sangre se desborda en águidos cielos, en esperanza seca, en reseca pregunta, ¿Hacia el norte? ¿Hacia el sur? Pasa que en mi círculo de huidas, un grano apenas entre vocablo anglo y castellano, me pierdo esperanzado de nuevas aguas. Y palabra en cuello repito, ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Agónico avestruz de la risa.